El diputado Jorge Arturo Arguelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras, hoy es uno de esos días, como muchos en la historia de nuestro país, donde el debate político abonará muy poco a México, porque se trata de calmar la crispación política y fijar posturas irreductibles. El debate sigue centrándose en señalar culpables a diestra y siniestra, y la paz y el bienestar de los culacanenses es discurso, es retórica. En el PES decimos lo que pensamos y lo correctamente político no tiene espacio en un momento que exige carácter y responsabilidad social y no oportunismo político. Para el PES, México es primero. Nos dirigimos a ustedes, mexicanas y mexicanos, en nuestra calidad de integrantes de una sociedad que todos los días lucha por salir adelante en las condiciones más adversas. A los culiacanenses, nuestra solidaridad, pero también nuestra disposición a contribuir para que mejoren las condiciones de su seguridad. Pero al mismo tiempo decimos a todas y todos los mexicanos que viven acechados por la inseguridad y la violencia. El PES hablará con hechos durante el análisis del presupuesto de egresos para que la paz y la seguridad pronto regresen a México. El PES defenderá a quienes nos defienden, el PES protegerá a quienes nos protegen y vamos a cumplir porque en el PES cumplimos lo que decimos. Por ello, nuestro reconocimiento y agradecimiento permanente a ustedes, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Federal, Policías Estatales y Municipales, que con honor y gallardía nos protegen y defienden todos los días. Lo que ustedes hacen no pasa desapercibido. Ustedes y la sociedad mexicana son los verdaderos héroes en el combate a la inseguridad, porque han soportado los errores de los gobiernos, la mala planeación, la falta de estrategia y las componendas de gobiernos corruptos. Ustedes y la sociedad son los verdaderos héroes de esta trágica historia del México contemporáneo y en correspondencia el PES se compromete a impulsar más presupuesto al rubro de seguridad pública. Con la responsabilidad social que nos define, nos manifestamos solidariamente con el gobierno de México porque su decisión fue la mejor en el peor escenario posible. Para el PES nada justifica ni justificaría que personas inocentes pierdan la vida y no entendemos cómo alguien podría estar de acuerdo con ello. La muerte de inocentes no puede verse como daños colaterales. Eso pudo ser antes, cuando la estrategia obedecía a la búsqueda de una legitimidad política no ganada en las urnas. O pudo ser después, cuando no existe un mínimo de sensibilidad social y sí una corrupción desmedida. Pero insisto, eso no es lo importante. Lo que verdaderamente importa es que ayer como hoy la amenaza sigue vigente y el Estado mexicano está obligado moral y constitucionalmente a responder con todo el vigor que el marco jurídico le permita y con toda la capacidad estratégica y de inteligencia posible. La posición del PES es muy clara en el tema de Culiacán, como en cualquier otro. Estamos del lado de la gente porque la paz y la seguridad deben recuperar para ellas las calles de México. Apoyamos y respaldamos la decisión del gobierno de México de privilegiar en la coyuntura, una decisión para salvar lo más importante. Pero México no podrá ganar esta batalla planeando sobre las rodillas ni tomando decisiones sobre coyunturas. La paz y la seguridad de las familias mexicanas son una lucha que no podemos perder y este es un llamado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad mexicana. Este país es nuestro y nadie lo defenderá más que nosotros. Somos 25 diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PES y daremos la pelea por ustedes en esta Cámara de Diputados. Nadie nos dictará agenda sino las necesidades propias del país, necesidades que son una realidad que se vive en las calles y caminos de México. México es primero porque las mexicanas y mexicanos no merecen ni la inseguridad ni la corrupción que nos impide crecer y desarrollarnos como país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Arguelles Victorero. Tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado Arguelles. Gracias, diputado Arguelles. Gracias, diputado Arguelles.